Exactamente en forma literal, está reacomodado, en parte reesgrito y reinterpretado con mucha fuerza interior, pero sí está el carozo de la historia, está el núcleo de lo que el texto dice, transmitido con toda la pasión que da el buen teatro. Así que yo lo viví así, prácticamente es un monólogo teatral, es un monólogo teatral que Alejandra ha creado a partir de uno de los capítulos o cuentos de este libro. El libertador, se llama el libertador, habrán notado que hay un elemento fantástico, sobrenatural, surreal en la historia, y bueno, yo la verdad estoy bajo el efecto todavía, la impresión de la fuerza con que ella lo ha reinventado. Realmente, muchísimas gracias, no podía haber mejor manera de sorprenderte. Yo voy a decir algo detrás de la manita, Ale, muchas gracias Ale, que me bancas, porque hablé por teléfono y le dije, Ale, se me ocurrió una idea, la última novela de María Rosa Lojo, temando capítulos, ya elegí y prepara una adaptación. Así que, ¿cómo no le voy a agradecer? Bueno, ahora le cedo la palabra a María José, así empezamos el diálogo con la obra de María Rosa y con María Rosa. Bueno, primero agradecerle a Liliana por la invitación, decir que para mí es un enorme placer, un lujo estar acá con esta mesa, con ellas dos, con María Rosa Lojo, que es una escritora que la empezamos a leer, yo la empecé a leer cuando era estudiante en Literatura Argentina I, y entré a tu escritura por tu obra crítica, y bueno, pasaron los años y acá estamos, ¿no? Y me gustaría, como para iniciar el diálogo, volver un poco a este libro que está cumpliendo 30 años, que de alguna manera es de los primeros libros y que va fundando un camino de escritura, ¿no? Que es una escritura de viajes, una escritura de viajeros, el nómade, el caminante, que se lo puede pensar de diferentes maneras. Hay algo que es constante, que es el viaje del tiempo en la literatura, en la escritura de María Rosa. Y hay una idea que aparece en la novela, que a mí me pareció muy bella, que es esta idea de los personajes transhistóricos y fantasmagóricos. Y que voy a citar un poquito, un pedacito de cómo define esto. Bueno, estos personajes son humanos, demasiado humanos, podrán parecer invertebrados, pesimistas, pero no es sino el fervoroso amor a la tierra, a los gozos, los sueños y las pasiones de esta vida, lo que hace ambular hacia el futuro y también hacia el pasado a estos espíritus cuya vocación es el ardiente disenso. Entonces, esa idea del disenso, del final, me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Cómo pensás vos esa relación entre viaje y disenso para hablar un poco de esta necesidad constante de migrar para mirar el mundo desde el extrañamiento? Bueno, el disenso para mí es una relación constitutiva desde lo familiar y lo vital ya. Porque fue el disenso que trajo mis padres a la Argentina, empezando por ahí, ¿no? Mis padres llegan de la España de posguerra en 1948, cada uno por su lado, y se encuentran acá. Yo nací en un territorio que para ellos era familiar, pero a la vez extraño. Digo familiar porque, bueno, los españoles y los italianos han sido los colectivos migratorios más grandes. El italiano mayor que es el español, pero el español también. Y era frecuente que hubiera cadenas de migración. En esa época, mis padres pudieron llegar a la Argentina porque ya tenían familiares en este territorio y habían sido llamados. La forma de entrar eran las cartas de llamados o de reclamo. Pero ninguno de los dos había pensado un pelín para quedarse. Porque venían disconformes con la situación, la tragedia que habían vivido, con la situación política. Mi padre en particular había sido combatiente en el bando republicano. Y siempre en casa, durante mi infancia, la idea era que nuestra... Lo digo nuestro porque estábamos incluidos los hijos en este deber. Nuestro estadio argentino iba a ser solo un estadio, no era el mal siempre. Era transitorio y había que volver a ese verdadero lugar, a esa auténtica patria de la que habían de ellos sido de alguna manera expulsados. Pero bueno, como suele pasar con los hijos del inmigrante, con exiliados que ellos sean o se sientan, es muy frecuente que esos hijos se queden, que terminan echando raíces. Y así me pasó a mí. Y una de las maneras de crear esas raíces fue a través de los libros. De las historias que la escuela tampoco me contaba. Porque yo me encontré con Lucio Victoria Mancilla, que es el gran protagonista de esta novela, al lado de otros que son de un mundo sobrenatural. Me lo encontré, creo que a los 14 años, en una coserí titulada Los Siete Platos de Arras con Lecho. Que para mí fue una verdadera revelación. En realidad me la trajo mi propio papá, sin saber lo que me estaba trayendo. Él había recibido una biblioteca como parte del pago de un trabajo de un cliente. Y en esa biblioteca había un estantito, chiquitito, con los volúmenes de la colección de clásicos Jackson en miniatura. Eran todos textos argentinos. Estaban fragmentos de Recuerdos de Provincia y estaban algunas coseríes de Lucio Victoria Mancilla. Entre ellas, ese. Y ahí me asomé a una historia argentina que, por supuesto, no se contaba en la escuela de aquel tiempo. Era imposible contarla, porque no era la historia de los historiadores. Era la historia de la experiencia encarnada. La experiencia histórica encarnada en un ser humano que tenía una familia y que daba la casualidad que su tío era nada menos que Juan Manuel de Rosas. Y estaba por caer derrotado. Y él cuenta esa víspera de la derrota. Cuenta como Rosas le lee un mensaje interminable, pesadísimo, que iba a leer al día siguiente en la legislatura. Y él está tan comprometido y tan fascinado al mismo tiempo por ese relato interminable, que termina comiéndose siete platos de arroz con leche que le trae Manuelita, que era su prima. Bueno, eso de la historia...